Hola, ¿estás viendo Metro East? Estamos aquí celebrando el Día de los Muertos. Quiero mandar saludos a toda mi gente en México. También quiero mandar saludos a mi mamá, mi papá, mi hermana Laura, mi hermano Francisco que está en Guadalajara. Y yo quiero mandar saludos para mis hermanos que viven en Veracruz, para mis tíos que están en Zacatecas. Y quiero decirles que bueno, estamos tratando de seguir la tradición aquí en Estados Unidos. Yo también quiero mandar saludos a toda la estación de Pénjamo, Guanajuato. Quiero decirle a toda la comunidad que los quiero mucho, los extraño y me gustaría estar allá con ustedes. Espero vernos pronto y pues aquí seguimos celebrando a nuestras muertos. Así es, saludos para todos. Gracias, bye bye.